Música Dentro del laboratorio prototipado tenemos capacidad de diseño tanto en la parte electrónica como en la parte modelado 3D. Esto nos sirve para hacer lo que es diseño electrónico y programación de la electrónica necesaria para los equipos y diseño de modelado 3D para lo que sea gabinetes y partes mecánicas necesarias para la fabricación de estos equipos. El área 3D del laboratorio fue pensada para lo que es fabricación de las partes mecánicas que necesitábamos para los equipos. Para la impresión de los modelos 3D los equipos, las impresoras 3D lo que necesitan es a partir de un modelo digital en 3D, un archivo de un modelo 3D un software toma ese modelo y lo separa en fetas en capas transversales al modelo y luego la impresora lo que realiza es una deposición de un material por distintas técnicas según la tecnología de la impresora va depositando cada una de estas capas según la forma que le dio el archivo de la computadora una sobre otra hasta formar la pieza final. en la mayoría de las tecnologías es necesario agregar u otro material u otras estructuras de soporte que sostenga la pieza en las distintas capas mientras se va imprimiendo lo cual requiere que luego se realice un trabajo de limpieza o terminación de las piezas cuando empezamos a tener más contacto con la tecnología de impresión 3D nos dimos cuenta que tenía muchas más aplicaciones que podíamos darle y entonces empezamos a buscar aplicaciones dentro de la medicina que es el tema que nos compete acá en bioingeniería y entre ellas una interesante para comentar es la de impresión de modelos anatómicos para la planificación de cirugías esto consiste en tomar las imágenes médicas tomografías resonancia magnética, etc. a partir de las cuales se puede a través de una cierta serie de software que permiten tomar de esa imagen los modelos 3D que pueden utilizar imprimir esos modelos de acuerdo a lo que necesite el médico y a partir de ahí el médico puede tomar este modelo planificar la cirugía trabajar lo más posible antes de intervenir al paciente para luego la intervención propiamente la cirugía sea lo más corta posible y con esto reducir los riesgos de la operación otra aplicación interesante que hemos trabajado estamos empezando a trabajar es la impresión de obras de arte y material asociado para la didáctica en este caso es para la enseñanza de historia del arte para ciegos para personas con problemas de visión a partir de un caso particular que un alumno ciego que estaba tomando la materia el cual le costaba mucho o sea entender de qué está hablando el profesor y en eso hemos hecho un par de pruebas para que lo pueda o sea tener una idea de las formas con el tacto o simplemente piezas que son ya en 3D no sé pinturas pero que también pueda al contacto tener idea de qué se está hablando nosotros vendamos servicios a terceros también dentro de laboratorios de la facultad y con otras instituciones también asociadas a la facultad lo que sería diseño de prototipos tenemos varios proyectos un par de proyectos relacionados con el agro y otro par de proyectos relacionados con la medicina en este momento estamos trabajando en el prototipo de un sistema para aplicación de agroquímicos es un proyecto que estamos trabajando junto con el INTA y que bueno tiene distintas partes del proyecto acá lo que estamos haciendo en este momento es construimos los sensores tenemos sensores de GPS de anemometría y de temperatura y humedad estos sensores van adentro de este gabinete acá está todo esto fue diseñado acá en el laboratorio se imprimieron todas las partes también fabricamos las plaquetas desde cero diseñamos y fabricamos las plaquetas hicimos el ensamblaje el soldado bueno y ahora estamos trabajando en la parte del control principal que son estas placas más grandes la idea es poder registrar las variables ambientales velocidad y dirección del viento la temperatura la humedad y la posición con un GPS y toda esa información se guarda después en una tarjeta de memoria que está acá en el CPU y se transmite después por GPRS a un servidor así se puede ingresar por internet para ver cómo se dio todo el proceso de aplicación de agroquímicos que quedó registrado con este sistema para un proyecto de este tipo tenemos distintas partes por un lado está lo que es el diseño de la electrónica que eso lo hacemos en estación de trabajo acá en la PC por otro lado está la fabricación del circuito que es fabricar la plaqueta que eso tiene también distintos procesos por un lado hay que realizar todas las pistas hay que hacer el recorte de la placa después se aplican las máscaras que es lo que le da la terminación final y después se pasa a lo que es la soldadura donde colocamos se sueldan todos los chips adentro sobre la plaqueta la otra parte es la parte de los gabinetes por ejemplo esto que es la cabeza del sensor se diseñó y después se imprimió acá también en el laboratorio o esto que es el gabinete estos gabinetes también donde va el donde va el CPU también se fue diseñado e impreso acá a medida acá en el laboratorio clásicamente para poder lograr este tipo de gabinetes era necesario contratar un matricero que nos haga una matriz y hacer un inyectado o un termo formado de la pieza final eso es muy costoso y lleva mucho tiempo en cambio con la tecnología 3D nosotros podemos tener eso en cuestión de días se diseña en un par de días y se imprime en unas horas se acelera mucho más el proceso y se reducen los costos porque no estamos hablando a nivel de prototipo es hacer una o dos unidades no hacer cientos o miles que es la escala industrial en este proyecto en particular el diseño es íntegramente realizado acá ya hemos realizado varias versiones del mismo equipo esta es la última que estamos terminando ahora para queremos instalarla en las próximas semanas probarla directamente en campo y el objetivo de este proyecto es poder registrar en qué condiciones se da el proceso de aplicación de agroquímicos entonces con esto podemos asegurarnos de que se estén cumpliendo las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos o fitosanitarios o cualquier otro producto de agroquímicos de agroquímicos de agroquímicos ¿cómo nos interesa国 de agroquímicos o fitosanitarios o h labaddger tza 20 21 21 22